Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Al culminar esta semana, celebraremos el nacimiento de Jesucristo en Belén, ocurrido hace 2022 años, o quizá dos o tres años más, porque algunos estudiosos piensan que los que calcularon esa fecha bendita se pudieron equivocar y que el niño Jesús habría nacido quizá hace 2025 años. Esa fecha partió en dos porciones la historia de la humanidad. Antes de Cristo, los hombres vivieron tratando de encontrar respuesta a las inquietudes que les planteaba la mente. Pero la gran solución la tomó Dios cuando tomó la naturaleza humana para salvarnos. Por eso ahora todo lo fechamos como antes o como después de Cristo, nuestro Señor. Bendito sea Él. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.